Amigos, un nuevo sismo alarmó anoche a los habitantes de varios cantones en Manavitas. El movimiento causó daños en una vivienda y parte del tendido eléctrico. El sismo causó alarma la noche del jueves en 14 de los 22 cantones de la provincia de Manaví. El epicentro, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico, fue en Jaramijó, de intensidad 5.2 en la escala de Richter. Tan tranquilo, imagínese otra vez volver a comenzar otra vez, tan feo, tan feo, en realidad fue demasiado horrible. Pensábamos que era un terremoto otra vez, yo no, Dios mío, pero bueno, gracias a Dios lo importante, usted sabe siempre que los materiales se recuperan, pero la vida de las personas. Cuando se remeció fuerte, fuerte, en la habitación y la terraza, vivieron una construcción de cuatro pisos. Una vivienda que el pasado terremoto tuvo daños en su estructura, volvió a colapsar en sus paredes. Además, cables del tendido eléctrico resultaron averiados. Estaban las paredes que estaban por los costados, y el momento de hoy día que pasó, se vinieron abajo, imagínese. Una pared, algo así, y de todas maneras el pánico lo coge a uno fuertemente, el susto. Solamente una línea arrancada, y aquí no ha habido tres acometidas, porque cayó una pared, una casa que anteriormente con el terremoto había colapsado. Réplicas que continúan registrándose en el Ecuador, después de lo suscitado el 16 de abril, donde varias provincias fueron severamente afectadas. Jorge Rendón, TC Televisión.